Bienvenidos a la cocina de Norma, los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones, es gratuito. Hola, hoy vamos a preparar una receta súper sencilla y tan rica, vamos a preparar unas deliciosas galletas de avena y arándanos o cranberries, perfecta para esos regalitos navideños o para venta, empezamos. Los ingredientes que necesitaremos para preparar nuestras galletas de avena y arándanos o cranberries son los siguientes, 400 gramos de harina de trigo, estoy utilizando harina todo uso, aproximadamente son 3 tazas más 2 y media cucharadas, 200 gramos de mantequilla, estoy utilizando mantequilla sin sal, aproximadamente es una taza, 150 gramos de azúcar mascabado, aproximadamente son 2 tercios de taza más 3 cucharadas, 80 gramos de azúcar glas, aproximadamente es un tercio de taza más una cucharada, 2 gramos de polvo para hornear, aproximadamente es media cucharadita, 2 gramos de bicarbonato, aproximadamente es media cucharadita, 3 gramos de sal, aproximadamente es media cucharadita, 2 huevos, 1 cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de avena natural en hojuelas, no instantánea, aproximadamente es una taza, 100 gramos de arándanos o cranberries, aproximadamente es 2 tercios de taza, listo, esos son todos nuestros ingredientes, empezamos con el procedimiento. Fundimos la mantequilla y reservamos un momento. En un recipiente cernimos harina de trigo, sal, bicarbonato, polvo para hornear y reservamos. Aparte, en otro recipiente vamos a colocar la mantequilla fundida, azúcar mascabado, azúcar glas y con ayuda de un batidor de globo de mano mezclamos bien a integrar todo y que el azúcar se disuelva. Es importante que la mantequilla esté fundida, pero no caliente. Agregamos huevo, esencia de vainilla y mezclamos a integrar perfectamente. Con ayuda de una espátula vamos a integrar la mezcla de harina. Lo hacemos en dos porciones para que no sea más fácil hacerlo. Finalmente, integramos los arándanos o cranberries y las hojuelas de avena. Integramos con la espátula. Listo, así les debe de quedar. Con ayuda de una cuchara para helado o una cucharita normal, tomamos porciones y las vamos colocando en una charola con papel para horno o tapete siliconado. Al estar en el horno no se bajan ni extienden demasiado, así que si les gustan unas galletas altas, las pueden dejar así. Pero si les agradan más delgadas, les sugiero que después de colocarlas en la charola, las presionen un poco para adelgazarlas y darles más forma. Horneamos a 180 grados Celsius por aproximadamente 12 a 15 minutos. El tiempo puede variar dependiendo del tipo de horno que utilicen, así como también del tamaño que formen sus galletas. Después del tiempo de horneado, este será su resultado. Les muestro las que no presioné un poco y quedan altas y perfectamente cocidas. Aquí las que presioné para hacerlas más delgadas también quedan excelentes. Cuando enfríen un poco, las pasamos a una rejilla para dejar enfriar completamente. Están riquísimas, deseo les agraden y las preparen. Mil gracias por ver y compartir mis videos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Esta receta, al igual que más de 400, las podrás encontrar escritas en mi blog, La Cocina de Norma. Te dejo el enlace en la cajita de descripción, así como los enlaces a todas mis redes sociales. Si esta receta te gustó, te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la visita.